Yo dije que si tengo que firmar algo que perjudique a los compañeros, renuncio. En este caso todavía no voy a renunciar porque estoy peleando. Y mientras pelé, quiero devolver los 200 puestos de trabajo a los compañeros. Si no se los devuelvo, tendré que ir y renunciar a mi comisión, que sea a cargo los que vienen por debajo, porque no he estado a la altura de poder defender los 400 compañeros que fueron dentro de mi gestión. Porque cuando me hice cargo había 700, los 750 compañeros que había logré pasarlo a planta permanente. Y estos 400 contratados son los que están dentro de mi gestión. Por ahí se me criticó un montón de cosas recién el intendente diciendo que por qué no lo había hecho antes al paso de planta permanente, porque no se podía. Porque primero había que llamar a un concurso de personal interno de planta permanente para que así se generaran las vacantes y así los compañeros, los otros 400 que dan, podrían acceder a esos cargos que dejaron los compañeros que estaban haciendo la carrera administrativa. Desgraciadamente hoy tengo que decirle que comienza una nueva etapa. Carranza no ha firmado nada, Carranza va a seguir peleando. Y si Carranza en su momento que no consiga lo que tiene que conseguir, se tiene que ir, se va a ir como cualquier trabajador que no ha visto frustrada su participación en la defensa de 200 familias.